solo con escuchar un ruidito se que se está tirando el agua es aquí miren han entrado varios y nadie ha sido capaz de venir a ver está tirando el agua únicamente por esto se quedan pegados la palanquita y ya quedó ya está tirando ya está llenando pero pues alegre la lampalla todos andamos apurados y nadie se preocupa por checarlo ni modo bueno pues ahí ya quedó la palanquita era únicamente que estaba pegada lo voy a reportar para que la arregle pero entraron varios y nadie fue capaz de checar de donde venía el ruidito de la fuga digamos en fin bueno pues chao amigos cuiden el agua cuiden el agua nos vemos hasta la próxima bye